Hello guys, como están? Lupe de Home Entertainment. Les quiero invitar a ver el proyector nuevo que acabamos de sacar de nuestra bodega. Este es un proyector de la marca Sony. El modelo es VPL-VW885ES. Es un poco largo el modelo, pero este proyector es uno de los mejores que existen ahorita. Es un proyector de 4K nativo. Este funciona con todo lo que hay ahorita para señales de video de 4K to 4K HDR, 4K 60 Hz, 444 Chroma o 18 Gigabits. Este funciona con todo, todo inactivo. No es un proyector que va a ser un enhanced 4K signal. Este proyector es de un infinito a uno de contrast. No hay color que no va a poder reproducir este proyector. Y tiene una lumen count de 2000. Es muy potente. Se puede usar en un área con un poquito de luz. Si se junta con una pantalla eficiente que pueda rechazar la luz ambiental. Este proyector es, como le digo, nuevo nuevo. Apenas lo acabamos de sacar. Se va a hacer la instalación hoy. Los invito para que vengan y lo vean en persona. Yo soy Lupe. Puede preguntar por Sergio. También puede preguntar por Ricky. Les podemos ayudar aquí a demostrar toda la tienda y demostrar este proyector que va a ser increíble. Ok. Gracias. Que pasen bonita tarde.